Después de tener a mi bebé me he sentido abrumada y súper sensible. ¿Qué me sugiere? Muchas mujeres se sienten cansadas, abrumadas o tristes después del parto. Hay muchas razones por las cuales las madres se sienten así, incluyendo sueño interrumpido al tener que amamantar, cambios hormonales después del parto, anemia o depresión. La depresión después del parto es real y si no se trata puede afectarle a usted y a su bebé. Gracias por ver el video.